¿Me aportas algún tipo de trabajo real? ¿Alguna experiencia con niños? Acabo de terminar la carrera y no se ha dado la oportunidad. Ya, entiendo. Bueno, sí. Conozco el caso de Sonia. Un caso como el de otras muchas chicas que tienen que dejar de ser niñas demasiado pronto. Sonia se volcó en los estudios, pero con demasiada autoexigencia en el colegio y en casa demasiada responsabilidad. La acompañamos durante toda su vida escolar, trabajando su autoestima para que pudiera terminar sus estudios. ¿Y qué fue de esa niña? Bueno, pues hoy está aquí sentada, dándole las gracias por toda la ayuda y preparada para ayudar a que chicas como ella, a pesar de todo, puedan sonreírle a la vida. Bueno, Sonia, estamos en contacto. Muy bien. ¿Puedo abrazarte? Yo creo que sí, ¿no? Sentir.